Bueno, es que se me había salido A ver, a ver A ver, que guapo es el tío Ay, que guapo es el grande Ay, que guapo es el tío Ay, que guapo es el tío A ver Ay, que guapo es el tío Ay, que guapo es el tío Ay, que guapo es el tío ¿Cómo se cambia esto? Uno volaba, volaría Uno que está ahí volaría Bueno, a ver ¡Hala! La premia está chula ¿De qué n'hi ve ese? ¡No ni la Alejandra! ¡Ahora! ¡Ni si ahora vengo! ¡Ay! ¡Esperate! ¡No va! ¡Ni si ahora vengo! ¡Ahí! ¡Mangas! ¡Mangas! ¡Gamya! ¡Me acuerdo de esa taña! ¡Esto de aquí! ¡Esperate! ¡Rio, rio, rio! ¡Rio, rio, rio! ¡Rio, rio, rio! ¡No, me lo van a matar, tío! ¡Yo quería cogerlo! ¡Rio, rio, rio! ¡No, no! ¡No, que no me sale a mí la cosa esa! ¡Si quiero cogerlo! ¡Ah, esa cosa fea! ¡Mérate! ¡Rio, rio, rio! ¡Suscríbete al canal!